Un saludo cordial a todas las personas quienes nos están escuchando y nos están siguiendo en este primer programa denominado Voces Diversas, Voces que Construyen, con el apoyo de la DP Radio, el Encuentro del Pueblo, en coordinación con Daria Comunidad, Diversidades en Armonía, una organización de poblaciones LGBTIQ+, diversidades sexuales y de género y disidencias. En este primer programa nos encontramos con dos invitadas super especiales, ellas son Blanca y Carolina, dos amigas, hermanas y compañeras de la casa con quien vamos a estar conversando sobre algunos temas que queremos compartir con todas, todos y todos ustedes. Hola Blanquita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Nayrita? Y a todos los oyentes que nos están escuchando en estos momentos, Bueno, mi nombre es Lizeth Blanca Guanacua Pasa, soy representante de las brigadas de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación de la Ciudad del Alto y bueno, también voy en mi primer año de la carrera de Derecho y pues nada, agradecida por la invitación Nayrita. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación y pues felices de poder tenerte con nosotras. Hola Karito, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Nayrita, pues agradecida por el espacio que nos estás brindando el día de hoy, me presento, mi nombre es Ana Carolina Titirico Mamani, pertenezco al colectivo de DSG Daria de Juventudes, actualmente soy estudiante de la Cacera de Trabajo Social y estoy muy muy feliz de estar aquí compartiendo algunos de los conocimientos que se da en Daria. Buenísimo, una consulta Karito, ¿en qué universidad vas? Yo estoy estudiando en la Universidad Boliviana de Informática. Ah, súper, buenísimo. Nada, pues el día de hoy vamos a estar desarrollando un tema bastante interesante, por así decirlo, lo hemos denominado Construyendo desde el Arcoiris, porque justamente queremos abordar temas que tienen que ver o están relacionados con las poblaciones LGBTIQ+. Me preguntarán, ¿qué quiere decir LGBTIQ+, pues es básicamente una sigla que quiere decir lesbianas, gays, bisexuales y poblaciones trans, QDQ, de queer y pues más como que tratando como que de ampliar todo este abanico de diversidades sexuales y de género. En ese sentido, quiero poder empezar esta conversación con estas dos amigas, compañeras y hermanas de la casa y tengo una primera consulta. ¿Cómo es que surge toda esta iniciativa de relacionarse con una organización LGBTIQ+, porque sabemos que es medio complicada esa situación? ¿Cómo es que surge todo esto y cómo es que se dan estos momentos para poder empezar a convivir, coexistir y compartir tanto con Daria, el colectivo DSG, que es el colectivo de diversidades sexuales y de género? ¿Qué es lo que pasa? A ver si nos pueden compartir sus experiencias y me gustaría comenzar con Blanquita. A ver, bueno, desde las experiencias, bueno, yo prácticamente la primera experiencia que prácticamente que conocimos y prácticamente nos conocimos con Daria Comunidad y las brigadas fue pues en la prevención de violencias de infancias en carnavales del 2019, si no me lo recuerdo. Fue una bonita experiencia, creo que fue algo muy bonito que realizamos en esa gestión, porque fuimos todo el curso prácticamente infantil, concientizando a los niños, a los papás más que todo, y también otra actividad que fue después de eso fue la campaña prácticamente por la campaña navideña que hicimos. Exacto, entonces también una de las cosas y también las caminatas que realizaron, como Daria Comunidad, los semilleros y todo eso, a ver qué más podemos decir. Prácticamente, aparte también hicieron los webinars, prácticamente algo muy bonito y la cual creo que conectamos prácticamente con la 045, que es parte de discriminación y racismo, la cual influye mucho y la cual prácticamente nos, diríamos que nos atrajo un poquito más, como por si tenemos que trabajar con esta comunidad, o con Daria Comunidad, porque prácticamente era como nuestra segunda casa, porque donde nos abrían espacio, donde podíamos tener muchas experiencias, recuerdos, reír y muchas cosas más, ¿no? Y pues nada, fue una conexión muy bonita que tuvimos juntamente con Daria Comunidad y las brigadas. Yo recuerdo esa primera actividad que hemos tenido, ¿no?, en conjunto con las campañas, que justamente ha sido esta campaña de prevención de violencias en contra de las infancias. No se han, no se han llenado de espuma. Exacto, o sea, no faltaba. Y pensábamos que iba a ser como que una actividad en la que podíamos, qué sé yo, desarrollar todo, todo lo que se había pensado, y que podíamos incluso tener la oportunidad de hablar con los niños, con los papás, pero no ha sido así porque estaba llenísimo. Pero bueno, ha sido realmente bella esa primera experiencia, y pues nada, Daria Comunidad, igual como que lo tenemos en la memoria. Carito, ¿qué nos puedes comentar desde tu experiencia? Bueno, en mi caso, yo me voy a ir al año 2018, en donde el primer contacto que yo tenía con las comunidades LGTB, los colectivos, era en el Festival Tabú. Yo hago este primer contacto y ahí encuentro una variedad de diversidades, una variedad de personas que pertenecían a esos colectivos. El primer grupo con el que yo me encuentro es con los drag queens, y entonces veo la maravilla de estas personas porque reflejaban una historia de fortaleza, valentía, color, alegría y extravagancia, que es algo que en verdad los identifica mucho, y esa ha sido mi búsqueda de poder saber más de estos colectivos, del por qué la fuerza, la lucha y la pelea constante con la sociedad, y el por qué hacer prevalecer sus derechos. Eso ha sido lo más emocionante y que en lo personal me ha fascinado, porque son experiencias de vida y valen mucho, y yo quisiera poder conocer más en esos casos, ¿verdad? No, sí, interesante. Cuando decías extravagancia, lo primero que se me venía a la mente era eso de las plumas, de los maquillajes así bien cargados, ¿no ve? Muy, muy de fantasía. Y sí, oye, qué linda experiencia. Yo creo que en algún momento tenemos que hablar también sobre arte drag queen. Creo que lo vamos a hacer. Se los dejamos como deuda, ¿no? Y nada, pues, a ver, lo otro también que quería saber es, por ejemplo, en todas estas experiencias que nos comparten ambas, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿O qué es lo que les ha quedado así bien, bien dentro suyo, en la memoria? ¿Y qué es lo que dicen, wow, definitivamente esto, ¿no? O sea, como que de alguna manera ha cambiado toda mi forma de pensar o mi visión de vida. Comenzamos contigo, Blanquita. Bueno, lo que más me llamó la atención a un inicio fue lo inclusivo que es. Prácticamente, me sorprendió bastante los mismos brigadistas, mis compañías brigadistas me lo decían. Es como que muy acogedor. En el inicio no había como ese tema, ponte la palabra, que te releen. O sea, todo era bonito, o sea, digamos, risas. También, aparte de risas, también había como que nos enseñaban. Y la parte que las convocatorias en su página de Facebook, como también de Instagram de ustedes, que daría comunidad, o sea, era inclusivo para la sociedad. O sea, prácticamente era abierto la convocatoria. No solo era para la población LGTB. Es lo que más me ha gustado y más me ha llamado la atención. Es como que esta organización no solo se enfoca en el LGTB, sino dar la información a todos y concientizar a toda la población prácticamente. Es lo que más me llamó la atención. Bueno, al menos desde el área comunidad creo que nos hemos planteado de manera muy, muy seria esto de aperturar los espacios absolutamente para todas las personas. Y tener personas que en algún momento quieran coexistir, convivir y compartir con personas LGBTIQ+, creo que es realmente valorable. Y se van tejiendo cosas muy interesantes, ¿no? Creo que ahí profundizas la práctica de la empatía, que es lo que básicamente trabajamos y tratamos como que de irradiar desde la organización. Pero no voy a decir solamente desde el área, porque me parece que al menos en materia de juventudes LGBTIQ+, hay nuevas visiones. Están surgiendo nuevas visiones y hay que rescatar y hay que profundizar ese tipo de prácticas. Gracias, Nankita, por compartirnos eso. Carito, ¿cuál es tu experiencia? La experiencia que yo tuve es que recibí mucha fraternidad, hermandad, compañerismo y sobre todo mucho el manejo de valores que tienen como personas. Lo que es muy difícil encontrar en agrupaciones juveniles o en agrupaciones que se dedican a generar cambios en la sociedad. Cada vez encuentras esto que es empatía o simple solidaridad. Y es eso lo que más me llama la atención a mí. Porque estas personas, los jóvenes que pertenecen a estos colectivos, son realmente personas extraordinarias. Que tienen un... ¿cómo le podría decir? Que tienen algo que los identifica, pero que al mismo tiempo te da ganas de conocerlos como persona. El saber de su historia y demás. Y eso ha sido la parte más inclusiva para mí. Así comparto lo que dice también la hermana Brenda. O perdón, la hermana Blanquita. Que es esto de la fraternidad y la verdad me encanta a mí. En lo personal quedo muy fascinada. Sí, no, más bien a ti, carito. También cabe mencionar algo muy, muy interesante. Ana Carolina, como ya es una compañera egresada de la carrera de trabajo social, la hemos conocido justamente porque se contactó al interno de los contactos de la organización y nos solicitó hacer un estudio de investigación. No sé si nos podrías comentar un poquito más sobre eso. Claro. Bueno, el primer contacto que yo tuve fue con Daria Comunidad. En esa búsqueda de tres años que yo tenía por encontrar una organización LGTB en la cual podría yo trabajar. Entonces, Daria me abre los brazos y me ayuda en esto que es mi investigación. Yo estoy realizando una tesis de grado para optar mi licenciatura en trabajo social. Y entonces, a base de eso, bueno, la mayoría de los chicos en Daria me conocen como ahí está la investigadora, lo ha entrevistado. Y bueno, me he quedado con ese título en Daria. Y entonces, no, pues ha sido fascinante la experiencia que yo he tenido en Daria porque al realizar las entrevistas, al realizar la intervención que yo he tenido, me he quedado con mucho, con mucho, 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 puedo decir. De cada persona que ya sea que haya entrevistado o no, pero me quedo con mucho. Y la verdad, quedo fascinada. Y también te comento que este año pienso terminar la investigación con Daria. Y espero que sea un aporte maravilloso para ustedes. Más que todo, si hablamos en el ámbito de este lado, que no se habla mucho de la familia, ese rechazo que recibimos de la familia, esa discriminación. Y es eso que yo quisiera reflejar en esta investigación, gracias a Daria, que también está siendo parte de esto, realmente muy importante. Y espero que sea un documento que favorezca a todos aquellos colectivos y organizaciones juveniles LGTB. Muchas gracias, Carito. Sí, ha sido muy, muy interesante todas las conversaciones que se han ido generando a partir justamente de la investigación que nos has planteado. Y creo que ahí hay un trabajo bastante importante que todavía como poblaciones LGBTIs o incluso como propio Estado, creo que tenemos que ir desarrollando en esto, que es la prevención de violencias, la razón de orientación sexual, identidad de género, discriminación por homofobia, transfobia, etc. Entonces, lamentablemente seguimos en una sociedad altamente conservadora, profundamente y predominantemente machista. Entonces, hay un trabajo importante que todavía se tiene que seguir realizando. Pasamos a la última consulta. Y por ahí incluso como que me voy a tomar el atrevimiento de ponerles en esta situación de hablar a nombre de las poblaciones LGBTI. Pero como ustedes han tenido como una cercanía importante con las poblaciones LGBTI, y sí me parece importante también conocer sus percepciones. ¿Cuáles consideran ustedes que son los retos y los desafíos, pero de manera específica, de las juventudes LGBTIQ+, en nuestro país, en nuestro departamento, en la Ciudad del Alto, en la Ciudad de La Paz? Comencemos contigo, Blanquita. Bueno, lo importante sería concientizar con este tema del clóset, así para que las personas sepan sobre esta información y poder, y que no estén en esa burbujita de la ignorancia, ¿no? Buenísimo, creo que tienes toda la razón. Y sobre eso, has tocado un punto súper importante que al menos yo rescato de todo lo que nos has compartido, que es esto del clóset, ¿no? El clóset es una especie como de simbología muy, muy compleja, y por el que pasan muchas cosas. Y yo creo que en algún momento vamos a estar como que tocando de manera específica y profundizando un poquito más acerca de esto y a qué nos estamos refiriendo con el tema del clóset, ¿no? Entonces, eso se lo tenemos en deuda. Y nada, pues, comparto totalmente esta parte de concientizar y sensibilizar y justamente este espacio se lo ha pensado para eso. Ya para la segunda parte de esta entrevista, pues vamos a estar teniendo sobre esta misma pregunta, vamos a estar teniendo todo lo que piensa nuestra compañera Carito y nos vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos. No se vayan. A la población extranjera se le informa que las autoridades de Bolivia aprobaron el decreto supremo número 4576 con el cual pueden regularizar su situación migratoria en este país si llegaron antes del 25 de agosto del 2021. Estamos comprometidos con brindarte el apoyo y agilizar los servicios consulares. Recuerda, no pagarás multa o mora migratoria por estar en situación irregular en Bolivia. Puedes ponerte en contacto con nosotros a los teléfonos 6101-5902 o al 6101-5903. También ingresa a la página web de la Dirección General de Migración de Bolivia www.migracion.gov.bo Embajada de El Salvador Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidente, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar a un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros, trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afiles a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud el trabajo sí es digno. Una mañana ha salido, seis de la mañana. Un sábado era el 17 de enero. Y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleve, que no te aleje. Me he llevado a trabajar a un hogar debido a que no deben ir unas niñas. Me he llevado a trabajar a las 12 de enero. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. Del 2015 al 2024, las Naciones del Mundo proclaman el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Resolución 68 barra 237. Las Naciones Unidas declaran el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Reconocimiento, Justicia, Desarrollo son los pilares de esta proclama. Bolivia asume el compromiso para consolidar la proclama mundial. El Estado determina el Decenio del Pueblo Afro-Boliviano. Ley 848. Declaración del Decenio Internacional y el Programa de Actividades para los Afrodescendientes. Me llevaron de La Paz a Villazón y en ninguno de los puestos de control me detuvieron. La Paz a Villazón y el Programa de Actividades para los Afrodescendientes. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo. Si decides emprender un viaje buscando un sueño, mantente alerta. Un viaje puede ser una gran oportunidad, pero también un camino hacia la trata de personas. Todos podemos ser víctimas de trata. Mujeres, hombres, niñas y niños. Unidos contra la trata de personas. Unidos contra la trata de personas. Unidos contra la trata de personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. Volvemos después de este pequeño corte que hemos tenido y pues habíamos quedado con una consulta pendiente con nuestra compañera Carito. Y es justamente con los retos y desafíos que tienen las juventudes LGBTQ+, en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestras regiones, en La Paz, en El Alto. A partir de toda la experiencia y el relacionamiento que has tenido con las poblaciones de diversidades sexuales y de género, pero más específicamente con las juventudes y las adolescencias, ¿cuáles consideras que son o deberían ser estos retos y desafíos? Bueno, a ver, como retos yo veo, me apelo mucho a lo que es la investigación que he realizado. Porque al hacer yo esta intervención he visto cómo es que estos jóvenes tienen una lucha constante con la sociedad, con los estereotipos, con romper estas barreras de la discriminación. Y también me apelo mucho a lo que es el círculo familiar, que veo que es uno de los pilares fundamentales en donde nosotros debemos de generar más confianza. Si bien sabemos que el grupo familiar es la primera instancia a la que pertenecemos, es ahí donde deberíamos de generar estos espacios de hermandad, confianza, de respeto y sobre todo de educación, manejo de valores y demás. Entonces, yo veo que para estos colectivos, para estos jóvenes, uno de los retos principales que tienen es el de poder generar más espacios en donde puedan ellos hacer prevalecer sus derechos y seguir rompiendo estas barreras de la discriminación y de la ignorancia que en algunos casos se sigue dando, lamentablemente. Estamos en un mundo actual y debemos apelar mucho a la conciencia de la sociedad, de las familias, de que los jóvenes siempre van a tener gustos diferentes a los de los demás. Si hablamos de un mundo actual, realmente esto es más radical y queda de nosotros como jóvenes también hacer conocer que esta nueva generación viene disfrazada de diferente manera. Y es a eso a donde yo me apelo y veo como reto fundamental, tanto a la familia, a la sociedad y sobre todo a los jóvenes que sigan haciendo prevalecer sus derechos. Totalmente de acuerdo. Carito, te tengo una consulta adicional. ¿Tú crees que todavía nuestra sociedad, la sociedad boliviana y los espacios en los que nos encontramos, son espacios discriminadores con respecto de las diversidades sexuales y de género? Bueno, debo decir que lamentablemente sí, lamentablemente sí. En la investigación que yo he realizado al entrevistar a jóvenes de los colectivos, veo que sí hay discriminación de parte de terceras personas en la sociedad, discriminación en la calle y es algo que es muy lamentable, porque si estamos hablando de estos temas es muy delicado y afecta mucho a estos jóvenes, hace que se vuelvan vulnerables, genera daños psicológicos, daños en los que ellos se encierran en un lugar y en donde creen que ya no pueden salir a la calle, como ellos son realmente. Y eso es algo muy doloroso y es algo que debería entender la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al menos en la organización. Y creo que también en algún momento lo conversábamos, ¿no, Blanquita? O sea, el cómo te afectan estos tipos de ejercicio de violencia y cómo es que puede influir de manera directa en tu personalidad, en el desarrollo, en toda la parte que es esto de desarrollo integral, en la parte de superación, que ya lo mencionabas, Blanquita, ¿no? Entonces, Blanquita, ¿qué es lo que podemos rescatar de todas estas experiencias que has tenido y estos acercamientos con Daria, con el Colectivo de Juventudes de Diversidad Sexual y de Género? ¿Qué es lo que tú dices definitivamente eso es lo que tenemos que replicar? Prácticamente creo que es la fuerza de voluntad que tiene cada una de estas personas, porque es algo que es muy difícil de practicarlo, practicarlo, esa fuerza que tienen, porque no todos pueden superar algo fácil. Y mientras, bueno, Juventudes, LGTB, sí lo hace al salir del clóset o buscar la manera de cómo salir o cómo salir solo o ya sea con la familia, porque a eso se arriesgan, a ser rechazados por la sociedad. Y prácticamente ahí, como bien lo decía Carita y él tomó la palabra, el tema de la discriminación. Hay bastante. Y de esas razones hay casos de prácticamente suicidios y todo eso. Y es algo muy complicado y yo creo que tendríamos que ser más que todo sentipensantes, diría yo. Y pues nada, seguir concientizando y ver un poquito más a profundo y no juzgar solo por lo que ves, porque muchas veces te puede engañar. Totalmente de acuerdo, Blanquita. Yo creo que ya para ir cerrando este programa y la verdad les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este primer programa en el que hemos tratado de abordar justamente algunos de los temas que vamos a ir tocando a lo largo de todos estos programas en este espacio que lo hemos denominado Voces Diversas, Voces que Construyen. El día de hoy justamente hemos estado abordando este tema construyendo desde el arco iris, pero también desde la mirada de dos compañeras quienes han tenido una experiencia lo suficientemente importante al momento de relacionarse, coexistir, compartir, convivir con poblaciones de diversa orientación sexual y identidad de género. Lo que no usualmente pasa, ¿no? Justamente por lo que nos compartía Carito, ¿no? Todavía vivimos en una sociedad en la que está atravesada por tabúes, por estereotipos, ¿no? Está atravesada por miradas e imaginarios sociales que por ahí no son los adecuados y no corresponden en muchos casos. En ese sentido y así de manera chiquita y bien breve, sus recomendaciones finales y su despedida, hermanas, compañeras y amigas. Quiero comenzar contigo, Blanquita. Bueno, una de las recomendaciones, quería que seamos más sentipensantes, que tomemos un poquito de conciencia de lo que cada uno vive y no juzgar, prácticamente como siempre lo dicen, no juzgar un libro por su portada, solamente por lo que ve. Y solo ve el contenido. Muchas gracias, Blanquita. Estamos seguras, seguros y segures que en algún momento te vamos a volver a invitar. Carito. Bueno, mi recomendación sería a las juventudes, ¿no? Que se sigan metiendo a estos mundos de la investigación, que realmente es algo maravilloso y que podría aportar mucho a la sociedad, viéndolo desde el punto de vista colectivo LGTB y teniendo esas visiones a futuro, actualizándonos y demás. Los invito a todos los chicos que están ahí cursando el último año, que se sumerjan en estos mundos de la investigación, porque la educación es el arma que va a romper la ignorancia. Y esa sería, bueno, una de mis consideraciones. Gracias, Carito. Lo propio creo que te vamos a estar invitando cuando ya termines tu tesis. Va a ser un placer tenerte acá y que nos puedas compartir eso. Nuestros más profundos agradecimientos a todas las personas quienes nos han estado acompañando y han estado siguiendo esta transmisión. Un saludo cordial desde la Defensoría del Pueblo, desde Daria Comunidad y desde mi persona, Naira Daniel. Conmigo, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!